Lamentablemente tenemos que contar esta historia de horror, de terror para esta chiquita de 13 años que ahora está por supuesto bajo la, no podemos decir tratamiento psicológico, pero sí bajo la contención psicológica que corresponde, porque imaginate, esto fue el domingo cuando ella estaba cuidando a su abuela, 13 años. Estaba cuidando a su abuela, claro, durante la noche y la madrugada, y en un momento entonces cuando ella bajó al primer piso, al bufé de este hospital Evita de Lanús, fue sorprendida por un hombre de 28 años. Un hombre que estaba cuidando a su mujer, que a su vez también estaba internada, y entonces la encontró cuando ella había bajado al bufé, la sorprendió, la amenazó con un cuchillo que él llevaba encima y la obligó a caminar por los pasillos hasta una zona donde están haciendo algunas refacciones, donde hay un ascensor que los enfermeros del hospital usan para subir y bajar a los pacientes, un ascensor que ahora está en reparaciones, está tapado con una madera, hay como una habitación, un lugar que todavía está en una pausa, que están refaccionando, y entonces este hombre aprovechó ese lugar finalmente para someter a esta chiquita, para violarla directamente, y claro, antes le había sacado el teléfono celular, la había amenazado, la violó entonces y después de abusar de ella, este hombre la volvió a llevar a la habitación donde la nena estaba cuidando a su abuela, ahí le devolvió el teléfono celular y la amenazó, en realidad amenazó de muerte a la abuela, dijo que la iba a matar si ella contaba lo que había pasado, por supuesto que la abuela nunca se enteró de todo esto, y entonces ella se quedó como tranquila, simuló en ese momento cuando se fue, después al rato llegó la tía de la víctima, le contó todo por supuesto, porque ella estaba nerviosa, y la tía entonces que hizo la denuncia, intervino una fiscalía, intervino la policía bonaerense, esto fue el lunes durante los primeros minutos de la madrugada, pasó el día, este hombre se fue, volvió el lunes a la tarde, ayer a la tarde, porque ya le daban el alta a su mujer, y entonces llegó la policía bonaerense porque sabía que él tenía que volver a buscar a su mujer, en ese momento lo arrestaron, quedó detenido por este abuso, esta violación, abuso agravado, y entonces la nena que finalmente pudo hacer la denuncia, se sabe quién es, hay nombre y apellido por supuesto, el acusado de las pruebas son contundentes, no hay cámara de seguridad, pero el testimonio, y obviamente lo que va a ser después una cámara que se va a ser contundente para terminar de incriminar a este hombre.